Esta es la fucking voz del ghetto, loco quieran o no. Chamaco, pueblo nuevo city, esto a lo cruel, explótate como Al Qaeda, seguimos más rebeldes. Artistas en cuarentena, sacándome como 20 plenas, tú no cuentas ya y ni tus músicas son ajenas. Mata lo que pica, lo que entierra los J, esas no se disparan solitas para el face. Voy en fila y le toca a la máxima ramera, desde el 2018 se la tengo adentro entera. Primera vez que mato a un muerto, lo revivo, lo masacro y lo mando pa'l desierto. Voy con la gordita blanquita, le niego un fit y se pica, le mando un beso bonita, cuidadito se me agita. Aquí tienes tus cuatro barras de fama, ando en la nube con Goku chequeando a ser nomás. Apareció la momia con estilo de aposento, el rookie ya lo dijo, no me dañes el momento. Que yo no me como ese cuento, no llenas ni calle 5, Colón, deja el invento. Tienen que respetar, chamaco se llama tu papá, y no te me hagas loco, loco, que todo loco es loca, loca. Aquí se orina del mismo color que tú, yo solito y mira como les forma un revolú. No me gasten saliva porque me obligan, su línea siempre ha sido lo de bandida. Y la callan de arrora, y que se pongan la gorra. El sacapunta no me borra, recordándoles un torra. ¿Quién es la fucking voz del gueto? Niños tendrán que escucharme hasta en su propio gueto. Y disculpe si le falta el respeto, pero escuchen esto. La firma no da contra, tirarle, chamaco, no seas tonta. Mucha letra pa' tu bronca, ya la, ya la tienes en tu chonta. ¿Y qué me quieren dar de vaca? Eso ya lo sé, que yo soy mucho para ustedes, también lo sé. Primera vez que baiteo y me baiteo a mí mismo, niños, no sufran de masoquismo. Tienen que respetar, chamaco se llama tu papá. Y no te me hagas loco, loco, que todo loco es loca, loca. Tienen que respetar, chamaco se llama tu papá. Y no te me hagas loco, loco, que todo loco es loca, loca. Discúlpenme si no mencionado a los que hablan detrás, pero se esconden. Hagan 20 tiraderas más pa' te quintal de letra y me responden. Envidiosos con talento, pay attention. De mi propia música saqué la Spanish version. Vayan a buscar que salió en inglés y métanle cabrón como saben hacer. Ey, Romaña, ya me cansé de este beat, perro. ¿Tú tienes otro por ahí, perro? ¿Tienes otro por ahí? Manda pa', eh. Pa' castígalo con el látigo y el desprecio, porque ellos son buenos. Pero mejor que yo en esto, no, negativo. ¡Manda! Tienen que respetar, ¿viste? Ya voy a tener que ponerme la máscara Y estoy seguro que ninguno me aguantará Compórtense niños, llegó papá Correazo pa' el que mueve el va a tirar Emputaron al maco Son 50 contra 1, yo no sé Ahora todos son chapos Ya aparecen en el cartel de los sapos Emputaron al maco Son 50 contra 1, yo no sé Ahora todos son chapos Ya se lo dije, tienen que respetar El orden del factor no me va a alterar el producto Uno le habla a ustedes, pero es por gusto Yo soy loco Ya, 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 ya Déjalo ahí, que después dice la gente que así no era Que así no era tampoco Y a la cara no ¿Tú me entiendes, Romaña? Consejo sano Hagan tirada que la gente se pueda aprenderlo Por lo menos el coro, manín Copiate Ningún padre quiere ver a su hijo malo Hagan caso, niño Por favor Cuando entiendan el negocio de la música No hablen conmigo Hablen con Kirkao Yo no me voy a poner a hablar Que si este está bonito, que si este está feo Porque ese tema es pa' las mujeres, ¿me están entendiendo? También quiero darle claro A todos Panamá Que el rey del gueto siempre será De Anjaman, siempre Yo aquí solo soy una voz más del gueto Así como Todo aquel que viene del gueto Es una voz del gueto humildemente Loco, somos voces del gueto ¿Me estás copiando? Ahora chamaco, es la fucking voz del gueto Loco, ¿quieren o no? Ah, y le voy a dar algo clarito Al gueto, oye El gueto, ya que tú estás hablando de gueto Ustedes hablan de gueto Que chamaco canta gueto, que chamaco canta basura Que braque bru, que esto que lo otro El gueto me regaló un carro pa' mí Un carrito pa' mi papá Una casita casi nueva pa' mi mamá Para poder pagarle una buena educación a mi nena ¿Me estás copiando? Una casa pa' mí Una oficina Entre otras cosas que el dinero no puede comprar Loco ¿Tú me entiendes? Y chamaco, disculpen si muchas veces he pecado De altivez, tú sabes A veces se me zafa Loco, los tornillos Porque te estás medio loquito El macaco, loco Está bien A veces se me zafa Pero tú sabes Seguimos con los pies sobre la tierra Miente ¿Tú me entiendes? Simplemente cuando algo te ha costado tanto, loco Tanto, manín Tú lo cuidas al cien, loco Tú no puedes ir así ¿Me entiendes? Tú siempre tienes que ser el mejor en lo que tú estás haciendo Porque si tú no sueñas con ser el mejor Entonces, ¿por qué lo estás haciendo, daddy? ¿Me entiendes? Ser el mejor en algo En lo que haces No es un pecado I love you, colon Todos los artistas de Panamá Tienen mi respeto, loco Free Tachi Ah, otra cosa Tienen que respetar